tacto angelical hoy es día de el amado arcángel gabriel y la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo padre celestial en este día te pido que cuides de mi amada familia que nos guíes con tu amor donde es fuerza fe esperanza y oportunidades en tus benditas manos colocamos nuestros sueños nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor nos ayudes a vivir un día lleno de paz de buenos propósitos bendiciones y de abundante prosperidad así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias a nuestro padre celestial por otro día más de vida gracias por la hermosa familia que tenemos por todas las bendiciones que recibimos la numerología ganadora números que entregamos en el programa fortuna divina que se tramite todos los días el canal los ángeles de tony y que los números que entregamos están saliendo ganadores con los obtenidos del chance y loterías que se realizan en colombia los números del ceremonial los números personales del magazine de las tablitas gracias gracias a papá dios gracias a él es que recibimos todas esas bendiciones el día de hoy estaba pendiente el programa especial del día de el hombre entonces hoy vamos a hacer un programa especial dedicándole un poco más de prioridad a los señores entonces que tony por favor regala cuál es el número los números de los ángeles de la fortuna pero también las chicas pueden participar cómo van a participar ellas entonces tony por favor me regala el número de mi esposo de mi hijo de mi hermano bueno ya usted va de mi papá en el nombre de él es este y el año de nacimiento así no es no es para las chicas es para el caballero que ustedes le quieran entregar ese número si es es algo que siempre hemos hecho en todos los años un programa especial para las mujeres lo merece claro que si lo merece siempre lo merece y el día de san jose hacemos el día especial para los señores para el hombre este año pues por compromisos y por circunstancias no se pudo realizar ese programa para los hombres entonces yo les prometí que en esta semana les iba a hacer su programa hoy llegó el día tony por favor me regala cuáles mis números de la fortuna los van a entregar los ángeles de la fortuna son de tres cifras entonces y las chicas si no piden para 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 un señor no les puede entregar ya para las chicas ese programa de luces especialmente para ellas pero hoy no las voy a dejar de lado entonces pueden pedir para el señor de la casa para el caballero de la casa para el hombre que ustedes deseen les entregue el número correcto tony por favor me regala cuáles son mis números mi nombre el año de nacimiento y la ciudad mientras hacen la petición yo soy bien claro de que no se pongan de margenio porque cambio las reglas no las están bien claritas desde el comienzo y voy a contar lo que pasó el día de ayer con los sorteos del chance y las loterías son realizados en colombia el día de ayer ayer que pasó las personas que me acompañaron a recibir al ángel de la opulencia a crisis de él y cómo nos ha traído de bonitas noticias cristal el ángel de la opulencia durante todo este más de marzo el número de la pulsera el 732 entre una señora del valle sale ganador con la lotería del huila y está en la pulsera voy a la pulsera de este mes de abril está pero bien relinda todo en tonos verdes porque es de la abundancia se le entregó a la señora por participar en el ceremonial de christ a él y vean esas bendiciones con la lotería del huila y en el valle se juega la lotería del huila y una señora de medellín el 706 a una chica se le entregó este número que sale ganador con el castre y en medellín si se juega el castre la pulsera está en la pulsera le llegó su número ganador el 706 el magazine de la fortuna el día de ayer el nuevo real que ha venido entregando buenas noticias entrega el número ganador de la caribeña día el signo de géminis y las tablas de las aditas millonarias como todos estos días el adita amarilla otra vez el día de ayer vea entrega el número ganador de la fantástica día en acuario y el adita del rayo rosa como es el adita de los martes también entrega el número ganador del motilón día en el cáncer y cáncer la fortuna divina del programa que se transmite en el canal los ángeles de tony este que numerazo este número 9937 número ganador de la fantástica noche de ayer martes y lo entregó el nombre que entrega los números los domingos el nombre del rayo azul lo entregó para acuario y está la fecha que me entrega la señorita en barranquilla diciendo que numerazo 9937 y digo numerazo porque es que este número ese día fue el número de él es el número que abre el programa es el número de la presentación al programa tony por favor que me deje ver el número que mire que lo está tapando de la quieren ver el número por favor me acompañan en la oración y ahí está el número de dentro del programa y ahí está el número vean número con bendición el numerazo como está trayendo de alegrías esa es la razón y de ahí está el adita bien re feliz bien recontenta porque su número también salió el 9937 lo puede buscar en el programa de el domingo a la fecha el día de ayer 20 por eso hay que tener muy presente el numerazo del día que no se miren el programa ahí está en el vídeo hace moración conmigo 20 a 55 la fantástica día número ganador entregado por el adita del rayo rosa que entrega los números los días martes y lo entrega para capricornio y en barranquilla diciendo número ganador 20 55 qué alegría cierto el 59 25 número ganador del motilón tarde lo entrega el nómito del rayo verde que entregan los números los jueves para sagitario para el mejor signo del zodiaco y ahí la señorita en cócuta diciendo número ganador 59 25 los agradecimientos la gloria y la honra para el que es para nuestro padre celestial para nuestro creador gracias gracias a él es que recibimos todas estas bendiciones y la invitación para el 3 de abril de hoy en ocho días el otro miércoles es hacemos el ceremonial de la riqueza invitamos a estos tres maravillosos seres al ángel abundia al arcángel uriel y al arcángel para siel ya conocían al arcángel uriel si lo tenemos presente todos los viernes mundial muy seguido lo invitamos a los ceremoniales pero el arcángel que no conocían y los presento con mucho gusto es el arcángel para siel que es su nombre significa la bendición de dios la bendición de dios la vamos a recibir quien la quiere recibir los que me acompañan en el ceremonial reciben la numerología ganadora de abril el magazine de la fortuna las tablas de las habitas millonarias y el número personal de 400 que va su número en la pique será tan bonita la pulsera numerológica del mes de abril la mundial lo del número personal en la pulsera para que la consientan para que la guarden como un tesoro porque ya como trae bendiciones la pulsera numerológica con su número número ganador y para los caballeros la manilla numerológica con el trábol de las cuatro hojas y esta vez viene en hilo de color verde de la abundancia el número del whatsapp 3 21 4 58 66 94 la pulsera o la manilla digo porque si es una chica la que se inscribe se le envía la pulsera si es un señor se le envía la manilla llega a su casa oa la dirección en donde nos dicen vía inter rapidísimo junto con la pulsera o la manilla les llega el perfume de el dólar y también el extracto del dólar el extracto del dólar es para ungir las velas también se pueden utilizar unas gotitas 7 gotas 8 gotas u 8 gotas en los baños de atracción pueden aplicar también para activar en las manitos en las palmas de las manos el extracto del dólar el número del whatsapp en donde pueden solicitar la información 3 21 4 58 66 94 tony que cuánto vale el magazine el magazine las tablitas y el número personal de cuatro cifras se entrega única y exclusivamente a los que participan del ceremonial no se entregan por aparte porque son bonos son regalos por acompañarme en el ceremonial el número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 tony por favor me regala cuáles son mis números de la fortuna mi nombre el año de nacimiento y la ciudad donde me están acompañando y muchas gracias si es una chica entonces por favor a quien quiere que le entreguemos el número a cual señor a cual caballero al hombre de la casa listos vamos a comenzar a entregar esta esa es la promesa y las promesas son para cumplirlas como siempre saludamos a arevalo ramírez solano saludamos a pili buenas tardes a sandra girón marleny galeano familia galeano saludamos a miguel silva familia silva herrera saludamos a socorro gómez familia díaz gómez saludamos a laura valentina moreno saludamos a familia flores martínez familia baes flores saludamos a gregorio osorio osorno milena hoy prioridad para los señores es decir eso es un programa que estaba pendiente pero si se quiere para alguien de la casa para él para un señor para un caballero con mucho gusto saludamos a josé del carmen ortiz gonzález muy buenas tardes don tony familia ortiz saludamos a cris córdoba hola mi familia córdoba gracias saludamos a edith losada buenas tardes don tony familia losada saludamos a jury rojas jury es para los señores hoy para cual señor de la casa quiere entregar su esposo para su hijo por favor hace la petición con muchísimo gusto y seguimos así laura valentina marisa quintero a todas pedro enrique jiménez don y por favor me la cual es un número de la fortuna 8 de febrero desde magangue listo pedro enrique señor pedro enrique el número y ahí viene un mensaje a ver comencemos con el número 7 9 el 7 90 saber y entender que nosotros podemos pedir y tenemos un padre bondadoso y misericordioso como buenos hijos nosotros desde que estemos en gracia divina él nos va a ayudar más rápidamente el derecho que tenemos nosotros por ser hijos del creador 7 90 pedro con mucho gusto saludamos a y usa samara córdoba ya saben las chicas julio césar arisa buenas tardes señor tony presente también muchas gracias gracias por acompañarnos marlenica leano a luis cuero con tony buenas tardes por favor me regalar cuáles son mis números de la fortuna del palmira listo luis con mucho gusto para luis y a las chicas hicimos un programa bien bonito porque lo merecen las chicas claro que sí a ver luis luis 028 hay que estar haciendo muchos trabajos espirituales para que se materialicen sus sueños para que no se queden solamente en la parte espiritual sus proyectos proyectos sueños proyectos porque tiene como proyecto que se vuelvan realidad eso se trata 028 luis bendiciones luis wilson antonio padilla muy buenas tardes señor tony paseo para mí de cuáles son mis números de los ángeles de la fortuna soy del 6 de septiembre yo soy de soledad atlántico muchas gracias listo wilson con mucho gusto wilson wilson 897 897 bueno aquí la recomendación wilson si no ha oído de la de la sagrada coronilla el viernes hay que hacerlo procurar hacerla 897 y es que aquí le digo porque lo están recomendando el ángel de él que le recomienda el número incluso el 897 es el ángel del perdón el arcángel es aquel pero es que el el ángel de este viernes santo es el ángel a la día el ángel también de la transmutación entonces vienen las señales y las señales si la la sagrada coronilla 897 listo wilson bendiciones wilson saludamos a mariel 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 sevillano listo dios así hizo la tarea muy bien buenas tardes tan amable me regala el número de la fortuna de mi esposo que quiero llamó tanto harrison alberto listo desde quinto dios sabe así es con mucho gusto para él el número para él el 134 protección hay que pedir es la recomendación o el mensaje que le entregan los ángeles a su esposo alberto que pida mucha protección para el amor que ustedes no se tiene 134 diosa bendiciones diosa así me gusta con la tarea bien como es chévere buenas tardes don tony desde barranquilla me regala los números de los ángeles de la fortuna para mi hijo como se llama su hijo adanán no así no le puede entregar el nombre del hijo anabel heredia muy buenas tardes saludamos a anabel saludamos a mariel saludamos a astrid cantillo para las chicas de nuevo así como como hizo diosa de pedir para un señor de la casa para un hombre de la casa porque el programa de hoy es especial para los señores un programa que estaba prometido les cumplo yo siempre les cumplo saludamos a yuri roja tony me puede hacer el ponimiento de la fortuna para josé luís josé luís cáceres de bogotá listo para josé luís de parte de yuri el 165 hay muchos proyectos y muchas ideas que hay que traerlas de la parte espiritual eso es lo que le están diciendo a los ángeles hay que hacer mucho para que se pueda materializar tienen muy bonitas intenciones todas esas todas las ideas los proyectos hay que convertirlos en realidad unos 65 bendiciones yuri osvaldo espinoza buenas don tony me hace el favor y me dice cuáles son mis números de la fortuna desde moniquirá listo osvaldo osvaldo 617 o osvaldo porque no está haciendo la tarea bien hay que hacer un despertar espiritual más constante más consciente lo está acompañando el ángel nanael el ángel del despertar espiritual 617 si no yo sé que la parte espiritual es importante pero no hago nada para eso y seguir descubriendo todo este mundo espiritual y poder adaptarlo a nuestra forma de vida josé quimbayo don tony muy buenas tardes pero me regala cuáles son mis números desde bogotá josé con mucho gusto josé josé 508 josé entonces más constante tener más fortaleza más fuerza espiritual para lograr conseguir eso que se ha propuesto 5 julio césar señor tony por favor me regale cuáles son mis números de la fortuna muchas gracias julio césar con mucho gusto 7 7 712 no ha hecho la tarea bien ha estado trabajando y hay que seguir trabajando para que la bendición llegue y sea más constante 712 julio césar bendiciones julio césar hola buenas tardes doctor y bendiciones me puede enviar mis números de la fortuna por favor desde cúcuta para mi abuelo josé del carmen báez listo para o don josé del carmen 928 aquí también está la herencia divina la herencia que tenemos de nuestro padre creador y la herencia que tiene de su abuelito la herencia de los valores la herencia del amor Durbin Ramírez Amén Don Tony por favor me regala el número hay que pedir bien bien yo le recomiendo pedir bien si aquí en el programa y cuando estemos haciendo oración se pide con amor con educación todo bonito y de acuerdo a como uno pide así la entrega entonces para Dick Tony por favor el número de la fortuna de los ángeles para mi hijo José Ricardo listo para José Ricardo si pedir bien esa es la idea de este programa poder acostumbrarnos a hacer las cosas en forma correcta para que llegue la bendición 660 y 2 la luz y el amor de su vida ahí está y es Geratel el ángel que lo está acompañando el ángel que hace que su hijo no se vaya no se vaya a desenfocar de la misión José del Carmen Don Tony me puede hacer el foro y me regala cuáles son los números de los ángeles desde Neiva José del Carmen que ya está inscrito ya le vamos a enviar también su collar con él ya no hay más collares ya hay collares con el dólar y la cadenita ya no hay más ya se cumplió 403 José del Carmen vea que cada uno de nosotros tenemos unos talentos unas virtudes especiales que papá dios las nos las entregó y nosotros debemos activarlas para poder cumplir la misión entonces esa es la tarea de cada uno descubrir cuáles son los talentos y cuál es la misión 403 José del Carmen gracias por acompañarnos gracias gracias este ceremonial es un súper ceremonial Joel Castillo buenas tardes Tony por favor regala salud 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 para mi madrecita que está muy delicada salud por ella con mucho gusto Joel nosotros estamos los jueves mañana jueves en el programa hacemos oración al médico del cielo la invitación es a que hagamos oración yo siempre invito es a que hagamos todos oración y no estoy tan de acuerdo con las cadenas de oración pero si los invito a que hagamos todos oración y los ceremoniales son activos son 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 ceremoniales que los invito es a que hagan oración conmigo no solamente que yo esté haciendo la oración les coloco hasta la letra para que ustedes puedan estar haciendo el ceremonial conmigo mañana jueves hacemos oración al Arcanistán Rafael Joel y con muchísimo gusto rogándole a papá Dios para que pueda encontrar la buena salud la mamita hay que tener confianza en los médicos y acompañarlo con muchísima oración ser todos unos muy buenos acompañantes llenos de fe y de confianza siempre siempre esperar lo mejor Joel un abrazo bendiciones para todos en la familia y mucha fortaleza y la compañía de los ángeles de la sanación John Zambrano desde Bogotá John 391 aquí hay que vibrar en frecuencias más altas para poder recibir la fortuna cuando se vibra en frecuencias bajas cuando solamente vemos noticias y noticias hay de la televisión de la radio del periódico en fin comienza a bajarse, bajarse la frecuencia o comenzar a estar con amigos o con personas que solamente traen problemas entonces se baja la frecuencia se bajan los pensamientos se oscurece todo y entonces está vibrando en frecuencias que no atraen la fortuna 391 Buenas tardes Don Tony por favor me puede regalar mis números de los ángeles de mi esposo Jorge Díaz nació el 30 de marzo en Manizales para Don Jorge Díaz de parte de Socorro con mucho gusto como en la radio 408 sigue dedicando aquí dedicamos los mejores números de bendición también tener muchísima fuerza y voluntad para poder materializar todavía hay forma de que las bendiciones y los proyectos tomen forma 408 408 Laura Valentina María y Solina Valencia Laura Valentina Moreno Valeri Moreno Valencia para David Moreno Mosqueta no solamente es para el hombre de todos los que me escribió Laura Valentina es para David Moreno es para los hombres hoy es programa dedicado a los hombres le hicimos un programa dedicado a las chicas con muchísimo amor en el día de la mujer el 656 para David tiene muchas capacidades y muchos valores mucho potencial David ahí está la fortuna ahí está la bendición Laura Nelly Heredia para John Jairo Rojas desde Vigia del Fuerte listo 3.19 hay que activar que deje ese mal genio si comenzar a ser más considerado activar el amor la sensibilidad 3.19 y así comienza la bendición Rosina Cuero como se llama su esposo Rosina sin nombre a ver para Pili que dice que para el sobrino Luis Miguel desde Bogotá listo listo de parte de la tía Pili 4.68 uy ve ahí le dan esa bendición toda bien bonita 4.68 tenerle paciencia a ese sobrino Benito Ochoa Benito Ochoa listo va a ver el número 5.43 6.93 Edith Lozada por favor me regala mi número para mi hijo José Ricardo Lozada Guzmán listo hacerle rápido para poderle entregar 6.97 6.97 activar el hábito del agradecimiento no a mi a nuestro padre celestial él nos entrega todos los días muchos motivos por agradecer saludamos a Miriam Londoño para Carlos Colonia para Carlos de Mosquera hoy es el día hoy el programa dedicado a los hombres entonces por eso le estamos dando prioridad y para las chicas que piden para los hombres mucho gusto 1.28 seguir pidiendo mucha fortaleza espiritual y fortaleza física para poder seguir cumpliendo con la meta que se fijara 1.28 Carlos bendiciones saludos para Don Ciervo allá para la señora Blanquita Iris es para los hombres para los hombres Adriana Angulo Ramirez Saludos para Adriana Hernando Bolívar el 0.92 de pasto listo Hernando el 0.92 una muy buena atracción de energía de prosperidad prosperidad tontón y buenas tardes me puede hacer el foro y me darme los números de la fortuna para mi esposo Freddy Mazmela desde España listo para Freddy en España son cinco números yo le entrego tres y ustedes ya piden los otros dos en señal 7.34 no se le olvide que nosotros todos todos somos seres ilimitados ponerle limitación a nada ni a las metas ni a lo que nosotros deseamos para nuestra familia 7.34 bendiciones para Freddy en España saludamos a Ana Villanay Aranda que es para los señores el día de hoy saludamos a Luz Luz Daria Distisabal Anabel Heredia buenas tardes bendiciones Tony por conmigo los números de la fortuna para mi esposo Álvaro Algarín con mucho gusto de apartado Anabel para Álvaro 4.50 bendiciones saludamos a Sila Sáenz saludamos a Sila Sáenz a María González Marisol Sánchez Don Tony muy buenas tardes mil bendiciones por favor regala el número de la fortuna para mi esposo Rodolfo de Guitama listo para Rodolfo de parte de Marisol son números que vienen con una fuerza increíble porque son entregados por los ángeles de la fortuna pero les agregamos que el amor de cada uno de ustedes de las chicas por su esposo por su hijo por su sobrino 914 qué bonito número el 914 bendiciones saludamos a Julenis Córdoba estamos entregando para los señores si es una chica la que pide que pida para el esposo para el hijo saludamos a Marlen Amaya saludamos a Diana Rincón saludamos a Diana Rincón para Javier Mer Javier que Bermúdez no hace la petición Javier hay que hacer la petición hay que hacer la petición para Jairo Salazar así póngale cuidado como es Javier Don Tony buenas tardes me hace el favor me dice los números de la fortuna mi nombre es Jairo Hernando de Manizales gracias una forma correcta de hacer una petición y como se hace la forma correcta por si le explica lo que pide para Jairo esta es Manizales Jairo 312 bendiciones Jairo Milena por favor el nombre del hermano no es solamente es que para mi hermano cual es el hermano Edison Ospina listo para Edison 773 los ángeles al servicio de toda su misión de vida y ese número está bien elegante 773 ahora si Julenis pide para Marcelino con mucho gusto Marcelino vea y su esposa siempre está pendiente como lo quiere ya le regaló la manilla y ahora le regala esta bendición 796 ella le perdona todo vea como lo quiere y fuera eso le da muchos regalos le da todo su amor toda su vida 796 bendiciones Julenis Cieny Gómez buenas tardes Don Tony por favor me puede regalar mi número de la fortuna es para mi nieto que quiero mucho se llama Etangael Acosta desde Tunja va a cumplir dos años es para mi nieto que quiero mucho oiga como quiere al nieto y tiene bonito nombre Etang 261 viene con el merecimiento de las bendiciones como todos Jenny bendiciones saludos allá para su nieto saludamos a Olivia Mesa Yamile Marín Buenas tardes señor Tony por favor regale el número de la fortuna para mi hijo Samuel Alejandro desde Bucaramanga Yamile con mucho gusto para Samuel el 136 el esplendor tiene mucha energía su hijito el profeta del rey David nos vamos despidiendo con Samuel mañana jueves y el viernes santo por respeto no vamos a entregar los números ni los resultados pero si vamos a transmitir el programa fortuna divina fortuna divina para que hagamos oración la oración la oración es muy importante vamos a sacar unos minuticos para seguir con este buen hábito de estar hablando con papá Dios por medio de sus seres de luz es la nueva alianza con nuestro padre a través de los seres de luz entonces mañana jueves hacemos el programa espero que me acompañen y el viernes también dedicamos unos minuticos a la oración regresamos nuevamente con los resultados con los números con las recomendaciones el día sábado el día sábado entonces mañana jueves si claro hacemos programa y el viernes también pero entonces vamos a dedicar es a la oración Mariel buenas tardes Don Tony me puede decir cuáles son los números de mi esposo se llama César desde México con mucho gusto Mariel para César para su amado esposo 907 hay que seguir trabajando en las creencias con respecto al dinero eso es lo que muchas veces frena los proyectos los emprendimientos 907 Mariel un abrazote bendiciones Mariel para Gregorio Taborda de Pereira Rezaralda listo Gregorio este programa se está transmitiendo única y exclusivamente por YouTube los que deseen estar más en contacto conmigo en Facebook Los Ángeles de Tony ahí pueden pedir la solicitud de amistad en Los Ángeles de Tony Gregorio 617 persona muy exitosa y al final todo el esfuerzo todo el trabajo todo lo que haga va a rendir en bendición hay que confiar en que van a llegar los momentos de poder tener esa cosecha Greg para Gregorio vea bendiciones ahí le dan esa bendición saludamos a Ana Piñeros saludamos a Ana Piñeros Y para la agradecido la 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 de esto ni por favor regala para mi hijo carlos barbosa con mucho gusto para carlos barbosa de parte de la mamita el 365 bueno eso es lo que hay en la vida de juntos, mucha luz mucho amor para poder cumplir la misión Marisa Quintero por favor me regala buenas tardes hola buenas tardes con Tony espero que se encuentre bien gracias Marisa por preguntarse muy bien por favor me da el número de los ángeles de la fortuna para mi hermano Jairo como quiera el hermano de Cali listo Marisa Marisa 4.33 hay que una pacha las pachas están saliendo y salen seguido hay que confiar esa es la bendición hay que hacerle buena cara a la bendición que nos entrega papá Dios para mi amigo Jorge Eliezer García en Girardota en Antioquia Jorge Eliezer el super vendedor 3.41 bendiciones Jorge Eliezer saludos allá para la esposa para los hijitos a todos que viene en la empresa y con Jorge Eliezer les digo que les cumplí yo les cumplo cuando yo les prometo les cumplo la semana pasada les prometí que íbamos a hacer el programa que nos quedó pendiente del día del hombre entonces hoy todas esas bendiciones vienen desde papá Dios por medio de los ángeles los ángeles son mensajeros ellos se llevan nuestras oraciones nuestras peticiones las presentan a nuestro padre celestial y él con los mismos ángeles que son los mensajeros ellos nos traen las buenas noticias y la bendición por eso el día de hoy les hemos dedicado su numerología ganadora los números para que puedan recoger la bendición y si hablamos de bendición que les parece ese invitado super especial al arcángel Barachiel la bendición de Dios quien quiere recibir la bendición de Dios pues todos queremos recibirla y esta vez vamos a hacer un ceremonial para recibir a Barachiel como lo merece para que llegue a nuestro hogar a nuestra vida junto con Abundia y junto con el arcángel Uriel para recibir toda la energía de la riqueza así como la hemos recibido todo este mes la energía de la opulencia con Chris Dael si se han dado cuenta todos los días les traigo bonitas noticias de Chris Dael pues todo el mes de abril van a llegar noticias del arcángel Barachiel del arcángel Uriel y de Abundia los que me acompañen en el ceremonial van a recibir toda la numerología para el mes de abril el magazine de la fortuna las tablas de las haditas y el número personal de cuatro cibras que les llega a su whatsapp así pero allá a la casa si a la casa ya había interrapísimo les llega para las chicas la pulsera numerológica con el número personal igual número para cada una aquí está el 6470 es un ejemplo no es que les llegue a todas este mismo número a cada una le llega su número personal esta vez los números los entregan las angelitas de la abundancia con toda la energía del arcángel Uriel del arcángel y de abono 321-458-6694 es el número del whatsapp y para los señores les llega la manilla la manilla numerológica con su número personal de cuatro cifras a los señores no es que les llegue este número el 6389 les llega el número de cada uno es un número que tiene su energía si está programado para cada uno de los que se inscribe junto con la manilla o la pulsera les llega el perfume del dólar y para llenar nuestra energía nuestra esencia con la energía de la mejor moneda o la moneda que es la más fuerte a nivel mundial el dólar el sistema monetario internacional todavía se rige por el dólar 321-458-6694 y también el extracto del dólar para ungir las velas cuando se van a hacer oraciones de atracción y de prosperidad de fortuna también para agregarle unas gotitas a los baños de atracción o para activar también las plantas de las manitos si se colocan las gotitas en las palmas y de para adentro de para adentro de para adentro siempre llamando 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 la energía del dinero 321-458-6694 contacto contacto angelical los invita para mañana programa fortuna divina lo vamos a emitir mañana jueves santo hacemos oración hagamos oración acompáñenme en la oración hagamos oración toda la información de los que cumplen años mañana como los vea así los datos mañana y el viernes también para los cumpleaños y los números los resultados las recomendaciones y toda la bendición de la parte numerológica regresa nuevamente el sábado el sábado comenzamos nuevamente a entregar los números a entregar los resultados y a entregar todo eso que se convierte en bendición para nuestra familia así que ha traído tantas y tantas alegrías a todas las familias de Colombia los que deseen tener los números las oraciones los que deseen acompañarme quedamos de la mano de los ángeles de los arcángeles y hay que suscribirse al canal los ángeles de Tony ahí está el botón de suscribirse le hagan clic y clic en la campanita para que les llegue la notificación de que ya están los números ganadores de que ya están las oraciones un abrazo para todos les quiere mucho y mucho es mucho mucha oración jueves y viernes santo